Sí, ya a partir del lunes tendremos a Jeremy Mercedes, estará también Jorge Bonifacio, es muy probable que Eric Mejía también se integre al equipo, ya está mucho mejor de su rodilla. En el caso de los lanzadores estarán Dani Jiménez, estará Alfredo Simón, también está el caso de Anderson Tejeda, que es un shortstop de los Vigilantes de Texas. O sea que el grupo sigue fortaleciéndose y las integraciones de los peloteros del núcleo siguen llegando. Bueno, se ha hablado bastante de Dani Salazar, que también podría estar con el equipo. Sí, Dani ya está en el país, ya el lunes estará aquí en las prácticas. Está un poco detrás con respecto a sus compañeros, pero irá poco a poco ya pues tomando la forma e integrados a los partidos de exhibición. Con relación a los refuerzos, ¿para cuándo ya estarían aquí? A partir del miércoles, si no me equivoco, llegan los boricuas, Fernando Cruz y Luis Cruz, y ya entonces luego viene Heathfield Major y la semana siguiente los demás abridores. Tenemos seis, pero son seis pitchers, que son los boricuas Fernando y Luis Cruz, está el caso de Heathfield Major, Jaime Barría, Vladimir Gutiérrez y el zurdo Kent Emanuel.